¡Hola, mi querida Karen! Mmm, yo te conozco. Sí, pero no te acuerdas de mí, ¿cierto? Pues, yo sé que tú haces parte del proceso de renovación de la acreditación institucional, ¿verdad? Sí, y en ese proceso se califican 12 factores importantes. Yo represento al factor 7. ¡Ay, claro! ¡Tú eres Perti! ¡Tú te ocupas de la extensión y proyección social de la Universidad de Magdalena! Una institución de alta calidad se reconoce por su compromiso con sus respectivos entornos en el desarrollo de sus funciones sustantivas. Aquí, se evidencia nuestro aporte a la solución de problemas de los territorios, mediante proyectos de extensión y proyección social. Hemos generado impacto en distintas áreas de intervención, a nivel regional y nacional, en alianza con entidades del gobierno, entidades descentralizadas, gobiernos locales y departamentales, fundaciones y empresas públicas y privadas. Desde el 2013, se trabaja con el CPEG, Servicio Estadístico Pesquero Colombiano, conllevando a proyectos sobre estudios en poblaciones de pesquerías artesanales en el territorio. Por otra parte, se encuentran los proyectos de atención integral a familias y comunidades pobres y vulnerables. Mira todo lo que te has perdido. Ay, Perti, no puedo creerlo. Yo pensaba que era una fiesta a la que no iba casi nadie, pero este año no me lo pierdo. Te lo prometo. Tu alma mater te espera con los brazos abiertos. Ay, gracias, Perti. Pero tengo una duda. ¿La Universidad de Magdalena sí tiene algún reconocimiento por todos estos proyectos que ejecuta? Por supuesto. Logramos tres estrellas en la certificación otorgada por la empresa Quad Quarterly Simons y la auditoría QS Stars 2018 nos dio la mejor puntuación en los indicadores de responsabilidad social e inclusión. Otro reconocimiento importante lo obtuvo el voluntariado de Magdalena. En este, se promueve la vinculación de la población universitaria a proyectos y servicios en beneficio de las comunidades. Las prácticas profesionales son otro frente a impacto social y pertinencia en el entorno. Ay, Perti, ¿en serio? Cuando yo me gradué no habían tantas opciones. Siempre estamos creciendo. También se realizan prácticas con alto impacto social como el consultorio jurídico y el centro de conciliación. Muy bueno todo, pero Perti, muchos graduados no ingresamos de inmediato al mundo laboral y muchas veces no somos visibles. Pues fíjate que tenemos estrategias para vincular a los graduados al ámbito laboral. Por ejemplo, contratamos egresados de la institución que cumplan los criterios de selección. Pero, ¿qué pasa con los egresados que no vuelven? Llevamos un proceso de seguimiento a los graduados para incentivar su participación en la vida institucional. Los egresados son esenciales en la vida institucional. No lo olvides.